Eriko Serra y los amigos. Los amigos de Kazajistán que se suman, vamos a ver cuál de ellos están ahora mismo en las dos semifinales en menos de 52 kilos. Ventaja de envergadura para el Kazajo, para Mahmoud Savilkán, al igual que Martín Molina, Federico Serra. Federico Serra era un menos de 49 kilos, sin embargo al desaparecer del concierto internacional de esta categoría pues han tenido que subir a la siguiente a menos de 52 kilos. Entramos ya, mucha ventaja de envergadura del zurdo Kazajo, sin embargo... Se ha plantado en la media distancia, muy valiente, Federico Serra, bravísimo. Dispuesto a tratar de tú a tú al Kazajo. Llega a la derecha de Federico Serra. Que de momento se está pudiendo quitar bien las manos rectas de Savilkán. Y no es fácil la rapidez de manos que tiene el Kazajo y dando, concediendo esa media distancia, pero entrando con muy buenas combinaciones Federico Serra. Por dos veces la mano izquierda. Señor Villegas, el excelente árbitro internacional de aquí, de esta ciudad de Castellón. Federico Serra de momento dominando, tocando muy bien en esa media distancia con su mano izquierda, una y otra vez, y anulando la diferencia de envergadura de Savilkán, que igual que hizo en el combate con Martín Molina, a pesar de ser más alto que estos rivales, no tiene ningún problema en entrar en la distancia que sería la favorable para sus rivales. Ahora comienza la máquina del Kazajo, de Savilkán, poco a poco, lanzando manos. Que bien entraba esa derecha de arriba abajo, que ya la sufrió Martín Molina, aunque qué combate no hizo Martín Molina a Savilkán, al Kazajo, que será una de las esperanzas de su país en Tokio. Clavaba el crochet de izquierda por dos veces nuevamente. Le está funcionando muy bien la mano izquierda, la mano siniestra, a Federico Serra, como dirían los propios italianos. Gran asalto el de Azurro, en este primero, que concluye con esa mano que se iba después de la campana. De Savilkán. Excelente primer asalto, muy igualado. Peleando. Federico Serra, plantando y mucho la cara. Frente al Kazajo, de esta potencia de Kazajo, esta mañana con Vasili. Hablaba yo con Vasili Levitt, el subcampeón olímpico. Luchará por estar, buscará al menos reeditar esa medalla de plata en Tokio. Vamos con el segundo asalto. Federico Serra, en la esquina roja. Mahmoud Savilkán, el Kazajo. Esa república exsoviética clavada en Asia. Cerca de Mongolia, por eso los rasgos. Ya con población mongola. O China. Ahora el combate que se ha vuelto más activo. Segundo asalto. Se dejaron los escasos estudios del primero. Entra nuevamente la izquierda. Baja a la derecha. Cuando baja a la derecha el Kazajo, Savilkán entra a la mano izquierda de Federico Serra. Que de todas maneras el italiano está haciendo un excelente combate. Es muy difícil combatir con alguien con las manos tan rápidas como el Kazajo. En esa media distancia, pero lo está consiguiendo Serra. Que llega una y otra vez con su mano izquierda. Ahora el Kazajo, a medida que va pasando el tiempo, la mano derecha al final la acabará casi en la rodilla. Y desde el principio, ves, vio ese camino. Libre Federico Serra, que se la va a jugar una y otra vez, pero... Savilkán, que se planta, que lanza una gran cantidad de manos. Mucho más rápido en ese sentido de manos. El Kazajo. Últimos instantes del segundo asalto. Llega nuevamente ahora en cloché. Y ahora el andemado recto Federico Serra. Sin embargo, el volumen de manos no será suficiente. Mucho mayor volumen de manos el que saca el Kazajo. Ahora entra con la derecha de Federico Serra. En la esquina, el gran Zumbu Kalambay. Es campeón mundial de boseo profesional. El Dancona, gritando una y otra vez a su pupilo, a Federico Serra. Diez últimos segundos de este asalto. Nos quedará un tercer asalto tremendo entre Federico Serra y Mamuk Savilkán. Y yo volveré enseguida porque me voy al RINA a entrevistar a Gabriela Escobar. Vuelvo enseguida con el siguiente combate en este RIM B. Vuelvo enseguida con la derecha de Federico Serra. La derecha de Federico Serra. Vuelvo enseguida con la derecha de Federico Serra. Vuelvo enseguida con la derecha de Federico Serra. Vuelvo enseguida con el siguiente combate en este RIM B. Vuelvo enseguida con la derecha de Federico Serra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 En el Rina, la final de mañana, servida la de menos de 52 kilos, Emilio, perdón, Mamuk Sabir Khan se enfrentará a Gabriel Escobar en una. Final con sabor olímpico. Kazajistán, toda una potencia, ha venido hasta Castellón. Veremos todavía a Braikan Tushupot. En este ring veremos a Bekzar Nurdauletov y veremos a Nurlan Saporvay en más de 91 kilos. También habrá más Kazajos. Ahora mismo, Aserid Temir Zanot.